¡Ay! ¿Otra vez usted? Por favor, se portan bien en la escuela, ¿ok? Necesito estar tranquilo. Tengo muchos pendientes en el hotel. Brindo porque me voy a casar con un gran hombre. ¡Bravo! Juventino, ¿dónde estabas? ¡Ay, no, no, no! Sube la pancha, Juventino. Ve nada más. ¡Ay, Juanli! Que quieres estar mensajeándote con tus conquistas. Juan Diego es mi amigo. No iba a pasar nada más. Estos chamacos andaban de chismosos jefes. ¡Au, au, au, au! ¡Ay! ¿Por qué Victoria se tiene que fijar en un hombre como él? Porque amo y adoro a mi sobrina sobre todas las cosas. A partir de hoy, aquí va a haber orden. Me encanta cuando un hombre toma el control. Nicolás Contreras es un hombre especial. Traicionaste mi confianza. Lo hice por amor. Lamentablemente, su cuñado llegó sin vida. Mi hermana Cristina, su estado es muy grave. Hay que tener fe, que a pesar del dolor, la vida puede seguir siendo bonita. No. 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 ...